¿Qué significa el Ministerio Público? ¿Qué significa el Ministerio Público? ¿El Ministerio Público podría estar cometiendo un delito de desobediencia? ¿El medicino forense debe certificar esto, verdad, para que el caballero no esté engañando a las autoridades competentes? Pues sí, posteriormente se tiene que constatar si en realidad padece de la enfermedad o no. Ahorita el medicino forense no se va a mover a hacer un examen, desde luego, porque solamente se le hace examen a las personas que son remitidas. Pero el Ministerio Público hará las investigaciones pertinentes para determinar si es una rutimaña o en realidad es efectivamente que padece de la enfermedad. ¿Usted cree que si Marcos Borán no tuviera poder en Honduras le hubieran permitido esa excusa médica? Bueno, en realidad él es una persona poderosa. Desde luego es que pudo manejar tantas cantidades de dinero, miles de millones de lempiras y hacer transferencias en menos de tres días. Obviamente es una persona poderosa. Y desde luego que en Honduras el poder vale. O sea, no nos hagamos bolas. Aquí hay gente que tiene poder y que puede hacer ciertas manipulaciones. No puedo decir que es el caso, pero todo aparenta que sí. En el nuevo Código Penal desaparece el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, el Ministerio Público aduce de que estaría cometiendo ese delito. ¿Se estarían amparando en el Código Viejo? Porque los hechos fueron en el marco del Código de 1985, abogado. Dice que no desaparece el delito de abuso de autoridad. En el nuevo Código sí está. Lo único es que es un poco más reducido los verbos rectores. Pero en síntesis hay muchas causas a las que se le podrían seguir en el entendido de que se le presume inocente hasta que no le demuestre lo contrario. Pero desde luego una investigación de corrupción no pretende a la ciudadanía que va a ser en un mes. Las causas de corrupción llevan mucho tiempo porque hay que pedir auxilio internacional, hay que pedir información referente a las transferencias electrónicas, hay que verificar las transferencias de dinero, hay que verificar las existencias de las empresas, cómo ese dinero que llega a las empresas después se distribuye. Es una causa bastante compleja. Desde luego que en una transacción tan millonaria que se haga en tres días, a todo el mundo lo hace sospechar. ¿A todo el mundo? Lo hace sospechar. Eso no se necesita ser genia ni doctor en derecho para determinar que una transacción millonaria que se pague por adelantado por miles de millones de lempiras, que se haga en tres días, eso va a sospechar. Porque hasta usted cuando quiera pagar un artículo por Facebook de 500 lempiras, mientras no le entrega el producto, la verdad es que usted no lo paga. ¿Por qué? Mientras usted no le entrega el producto, no lo paga. Ah. Si usted hace una compra en Facebook, si usted hace una compra normal, está comprando cualquier artículo, usted, o salvo que sea una compra de una empresa establecida, pero no de millones de lempiras. Gracias.